Rusia envió este martes una nave Soyuz con la actriz Yulia Perecin de 27 años y el director Klim Shipenko de 38, una misión a la Estación Espacial Internacional para firmar la película en el espacio La película en cuestión será el reto, será la primera película grabada en el espacio exterior de la historia En un intento por ganarle a Estados Unidos, tanto la actriz como el director ruso fueron acompañados por un cosmonauta experimentado Y despegaron a bordo de un cohete Soyuz de Rusia en el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán Sabe que el director y la actriz viajaron en la Estación Espacial Internacional de EEI Tendrán 12 días hasta el 17 de octubre para rodar las escenas de la primera película grabada en el espacio de la historia Esta primera película servirá como un experimento según lo reveló el director Klim Shipenko Quien además de dirigir las escenas, también se encargará de la iluminación, la cámara y el maquillaje Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Hasta la próxima